Con los anuncios realizados este jueves 31 de julio por las listas 962 de José Andrés Arocena y 6218 de Marcos Pérez, ya no hay más incógnitas por resolver en la lista doble 62 de la agrupación Manuel Oribe. Tras el anuncio de acuerdo realizado por el intendente Carlos Enciso semanas atrás, solo restaba conocer qué mujeres representarían a los sectores de Arocena y Pérez. La lista 6218 designó a la estudiante de Derecho Jimena Nogueira, mientras que la 962 eligió a la doctora Valeria Moreira de Sarandí Grande. Con ambas confirmaciones, la doble 62 para octubre estará integrada por el diputado José Andrés Arocena, que encabezará de la 962 a Arturo López de la 162, Jimena Nogueira de la 6218, Mauro Guzmán de la 62.000, doctora Valeria Moreira de la 962, Francisco Sanguinetti Gallinal de la 400, Germán Lapasta de la 162 y Carlos Perdomo de la 962. Gracias por ver el video.